...aquí este sábado por Silvia María Almada. El saludo para nuestro compañero de tareas, Ítalo Raúl Ruiz, allá en Estudios Centrales, que también sábado a sábado es artífice de que este programa salga al aire. Continuamos con el tercer nivel o tercera categoría. También, posteriormente tendremos la actuación de artistas locales y como invitado del niño García Montejo, quien fuera ganador el año próximo pasado en el primer nivel. Así que vamos a tenerlo. El hombre está que se saque de la vaina. ¡Se tiene confianza, eh! Vamos a aplaudirlo antes de que empiece. ¡Aplausos! Dice que se me va a fracturar un brazo en esa parte, ¿no? A esta altura. No, quiere que por ahí, quiere que por ahí, que falta. No, sea pure compañero. Vamos a aplaudir ahora a Flavio Cuello. Flavio Cuello. Flavio Cuello nos va a interpretar un tema de un autor riverense que le canta a Villa Tranqueras. Un autor muy querido para nosotros, porque él desde el comienzo de ese certamen de canto y recitados fue integrante del jurado hasta que partiera de este mundo, que nos dejara, pero pensamos que él sigue junto a los niños que él quiso tanto y junto a este programa que él con nosotros comenzó. El autor, Don Lalo Mendoza y el tema Tranqueras. Don Lalo Mendoza y el tema Tranqueras. Flavio Cuello. 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 Flavio Cuello, entonces, y el tema Tranqueras de Don Lalo Mendoza. Debemos destacar que también nos acompañan hoy aquí en Villa Tranqueras en esta etapa selectiva el director, propietario y la administradora de Radio Reconquista y del video, el amigo Eberildo Viera y su esposa Lucy Grau. También se han hecho presentes y han hecho posible que estuviéramos hoy aquí en esta Escuela 3 de Villa Tranqueras. Continuamos con los participantes del tercer nivel o tercera categoría. Su nombre y el aplauso fuerte para Lorena Franco. Lorena Franco. Lorena Franco también nos va a recrear un tema de Don Lalo Mendoza, del inmortal Lalo Mendoza, Subida de Pena. Resistiré a Don Lalo Mendoza la subida de Pena, serpenteando las norteñas serranías de ribera, tepa un camino que sueña alcanzar una quimera. Bella subida de pena, naturaleza despierta. Abajo, un colchón de arena. Arriba, una pampa abierta. Ese camino que sube ha sido a piedras y tierras. Es la cinta de una nube que el viento tendió en la sierra. Por un boquerón celeste, bostezo eterno de labras, se divisan al oeste, valles, cerros y quebradas. Casi al ras del firmamento, varios cuervos se divierten, trazando círculos lentos como buscando a la muerte. Un viejo cerco de piedras, levantado por esclavos, esconde bajo sus piedras recuerdos petrificados. La fragua del sol de enero, calveando piedras y arenas, le pone temple de acero a la subida de Pena. Tal vez bajarán mañana quienes ayer se subieron. Sos la coyunda terrana que mil carreros tendieron. Lorena Franco entonces nos traía de Lalo Mendoza su vida de Pena, otro tema que recrea los alrededores de Villatranqueras. Continuamos con el tercer nivel o tercera categoría de este certamen en su octava edición, hoy una etapa selectiva más. Y le recordamos que el próximo sábado estaremos en la escuela número 124 y el sábado 27 comienzan las etapas semifinales en la Biblioteca Municipal Artigas. Su nombre y el aplauso generoso de todos ustedes para Ana Paula Duarte. Ana Paula Duarte. ¿Cómo estás Ana Paula? Bien. Bien, me alegro. Ana Paula Duarte nos va a interpretar del poeta de la patria Juan Zorrilla de San Martín, fragmento de Tabaré. Suena. Es Juan Zorrilla de San Martín, fragmento de Tabaré. Duerme, duerme, hijo mío. Mira, entre las ramas está dormido el viento, el tigre en el flotante camalote y en los nidos los pájaros pequeños. Hasta en el valle duerme en los cincos. Duerme. Si al despertar no me encontrás, yo te hablaré a lo lejos. Una aurora sin sol vendrá a dejarte entre los labios mi invisible beso. Duerme. Me llaman. Concilie el sueño. Yo formaré crepúsculos azules para flotar en ellos. Para infundir en tu alma solitaria la tristeza más dulce de los cielos. Así tu llanto no será cerdo. Yo empaparé de aladas melodías los sauces y los ceigos y enseñaré a los pájaros dormidos a repetir mi cántico materno. El niño duerme, duerme sonriendo. La madre lo estrechó, dejó en su frente una lágrima inmensa y en ella un beso y se acostó a morir. Lloró la selva y al entreabrirse sonreía el cielo. gana Paula Duarte entonces con fragmento de Tabaré poema que pertenece al poeta de la patria de Juan Zorrilla de San Martín. Le recordamos que posteriormente a la participación y a esta etapa selectiva la actuación de Marino García Montejo ganador en el primer nivel del año próximo pasado la actuación de Richard Tuscati posteriormente a artistas locales. Pero antes de la actuación de los artistas locales nosotros vamos con el veredicto y el fallo del jurado. Vamos a continuar con este tercer nivel o tercera categoría. El aplauso para Francisco Echeverría. Francisco Echeverría. ¿Cómo estás Francisco? Pero me alegro. Qué lindo que estás bien che. Francisco Echeverría nos va a interpretar de don Agustín Ramón Vicio y le recordamos que este año homenajeamos los 100 años del natalicio del poeta Agustín Ramón Vicio. Y Francisco homenajea Vicio diciéndonos, recitándonos su poema Muchachito a Indiado. Recitaré de Agustín a Revisio Muchachito a Indiado Buricito a Indiado de cara risueña que vas por las tardes en busca de leña todo desgarrado pantalón y mangas con la boca negra de comar pitangas con las pantalones llenas de arañones de las chapecangas y de los picones con tu achita vieja con tu zoa usada con la resonantija de anteperrada dame tu optimismo muchachito indiado dame tu alegría sírveme de guía llévame hacia el monte llévame hacia el cerro llévame al bañado quiero ser tu amigo en la correría quiero ser tu socio en la cacería lleva tu jauría muchachito indiado allá en los juncales resonó azorado al ronco grasnido del gris mirasol quizás esté al acecho del huevo azulado el viejo lagarto que se embebe en sol guay de la limaña que a tiro se ponga la piedra certera la habrá de vencer y si no que aguante al galgo milonga que ya está sin uñas de tanto correr que aguante al mandinga que aguante al trinchera oiga la raposa oiga ya el hurón si adiante lo sacan de la madriguera si hasta son capaces de agarrar un león entre las marcelas de claro matices entre las carquejas y entre el macachín con maño y vaquía hay que arrear perdices al nudeo armado con lazos de crin y en las ramas bajas y un sombra de toro junto al arroyito donde has de beber treparás en busca del panal de oro de la leche guana que encontraste ayer un licito enviado llévame contigo tú serás mi guía yo seré tu amigo cuenta tus hazañas por esas campañas con tu pintoresca jarra fronteriza la charla matiza con tu ingenua risa tapecito de rostro tostados de los ojos negros toda mi cardía contagiame un poco de sana alegría que mientras juntemos estas charamuscas que serán el fuego de tu humilde hogar tus salidas chuscas no me hacen pensar llévame contigo muchachito enviado que de sol y monte de cerro y bañado no me puedo hartar Francisco Echeverría entonces el tema pertenecía a don Agustín Ramón Vicio muchachito ha enviado le recordamos que tenemos o sea la gente la dirección y el personal docente y todos quienes están en torno a la escuela 3 tienen preparado un hermoso show para posteriormente a esta etapa selectiva también le recordamos que la cartina está funcionando pueden mandar a los chiquitos allí con yo soy hijo de don Fulano que le dan fiado después le cobran a don Fulano eso no pasa nada pero último participante del tercer nivel o tercera categoría su nombre Martín Bazú el aplauso Martín Bazú Martín Bazú se está acomodando el niño se viene arrimando va a aplaudirlo así se anima último participante entonces de esta tercera categoría de tercer nivel ¿cómo está Martín? Martín Bazú nos va a dejar de Fernández Silva Valdés leyenda de la flor del ceibo la leyenda de la flor del ceibo me lo dijo un niño viejo y medio brujo que se santiguaba y andró el sol los ceibos en el tiempo que yo era niño no lucían flores rojas como hoy pero una mañana sucedió el milagro es algo tan bello que cuesta creer con Aurora vimos el celular del grama casi por dos lados fuera a amanecer y era que la moza más linda del pago esperando su novio toda la velada por entretenerse se había pasado la hoja de un ceibo por entre sus labios y entonces como por encanto se fueron tiñendo de rojo color tal cual lo que me dijo aquel niño viejo y medio brujo que se santiguaba y andró el sol etapa selectiva del octavo certamen de canto recitado